Hola, me llamo es Malcolm Young Cross de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digámoslo así, de gráficos de Spectrum, sobre todo, hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Date cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los kiosk. A mí como me gusta mucho el cine, y una vez oigo postcards de videojuego y oigo un montón de cine. Y creo que 560 dos días, 3 euros un par de días, o tres. Eh, pero que entonces... Nos encontramos ante el Trinity College, y aquí tenéis Macarelleta. Aquí la placa marca como 1020 metros de altura ya. Por Dios, que es el Aruncesto, bienvenidos al espectáculo, y como diría el mítico Andrés Montes, bienvenidos al club. Y aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Esto, bueno, si no lo conoceréis todos, es la segunda parte de Outrun. Hola a todos gente, bienvenidos a un nuevo video aquí, esta vez con un juego de rabiosa actualidad. Bueno, tiene unos meses, pero hemos querido jugarlo en profundidad, terminarlo y demás, para poder someterlo a un análisis por lo menos fundamentado. Se trata de las ozas, y para ello, como siempre, cuento con Jorge. ¿Qué tal Jorge? Buenos días. Buenas, ¿qué tal? Pues nada, yo estoy aquí levantando fortificaciones, porque como le voy a dar madera, uojo y de todo, espero que la gente entienda mi punto de vista. Y también tengo a Mario por ahí, ¿qué tal Mario? Buenos días, bien. Grande ese de las ozas, ¿eh? ¿O qué? Sí, sí, sí. Vamos a ver qué resulta de esta jugada tres bandas, a ver, en qué acabamos. Entonces, como siempre, los análisis, pues, estos de juegos actuales y tal, pues lo vamos a hacer, lo típico, dividiéndolo por secciones de historia, de gráficos, sonido, todas estas cosas, ¿no? Bueno, entonces, si os parece, voy a empezar introduciendo un poco la historia, porque si algo tiene de las ozas, es historia y se basa prácticamente el juego entero en ella. Aquí no es como otro juego, yo que sé, de coches o de lo que sea, que está un poco para adornar, aquí no, aquí es casi el alma mater, ¿no? Por así decirlo, del juego. Entonces, intentaremos spoilear lo menos posible. Y a grandes rasgos y muy, muy por encima, hay que decir que de las ozas, la historia de de las ozas, para meterse ya en Faena, pues es la historia de dos personajes concretas. Salen muchos más personajes, porque una de las cosas que tiene el juego es que casi nunca vas solo por el mundo, siempre tienes compañía de unos o de otros. Pero principalmente hay dos personajes, uno es la chica, Eli, que se ven los dos en la portada, y otro es Joel, ¿no? El hombre ya mayor, el pureta. Y esta gente, bueno, la historia se basa en continuos saltos temporales y en continuos cambios de localización a través de los Estados Unidos, desarrollándose toda la trama en un mundo posapocalíptico, tras, pues, bueno, una infección, virus, un algo que debe de haber, y que en lugar de crear lo que serían zombies, pues, crea lo que ellos llaman infectados. Pero bueno, a grandes rasgos sería eso por intentar no spoilear. Vamos a cambiar continuamente en saltos temporales, moviéndonos por diferentes estaciones del año, y a su vez por diferentes localizaciones de todo Estados Unidos, que esto hará que a su vez el juego, pues, resulte, en lo que a decorado se refiere, bastante variado. Jorge, ¿qué te pareció a ti la historia? A mí la historia me gustó, me gustó mucho, me gustó bastante, porque a mí todas estas películas de Jossa Romero, todos los de zombies, pocos apocalípticos, y eso me gusta mucho. ¿Qué es el problema que le encuentro yo al tema de la historia? Hay muchas cosas que no se explica. El tema del salto temporal, que hace del principio, cuando al protagonista, spoiler, se le muere la hija, y está con el hermano, saltamos, yo no sé cuánto era, pues, ya casi cuando está el tío mayor. Pero son 20 años o por ahí, ¿no? Que son las imágenes que acompañan a este análisis, los primeros minutos de juego, pues... Aparecemos con una chica, no me acuerdo ya el nombre, una señora, o una señorita, vamos, una compañera de él, que tampoco se especifica si... Se llama Test. Test, tampoco se especifica si han tenido una relación, y son follamigos o... O lo que sea. No se explica, parece que sí, que no. Luego el tema del virus no se explica, lo que ha hecho durante ese tiempo no se explica, se empieza ya a hablar del tema de las luciérnagas, que son aquellos... A mí tampoco me quedó muy claro, para eso vais a estar vosotros aquí, para que me lo expliquéis. Y ya te mete de lleno en cosas que no... El tema de la infección igual. Son unos... A la gente le entra una especie como de champiñones en la jeta, que tampoco se explica mucho de qué viene, de dónde viene, si son... A mí eso me descolocó bastante. Por lo demás, se nota un huevo que ve de la serie The Walking Dead... Mogollón. Mogollón. El tema de desenlaces, de escenarios, ya ves que The Walking Dead, yo no sé si... Está quieta o en... Si la de... Es en teoría, ¿no? En Atlanta, en Georgia. En Atlanta. Y ver los escenarios que son casi, casi... Es que a mí, Mario, el tío Joel, el protagonista principal de esta aventura... Sí. De Joel, a Jim Yatman. ¿Y qué te ha parecido...? Sí, perdón, Jorge. Yo voy a decir... Yo voy a lanzar mi primera piedra. A mí me parece Nathan Drake de viejo. También, también. Sí, tío. Un de ahí de Nathan Drake, que es el de Uncharted, que es el juego estrella de Naughty Dog, últimamente. Hombre, esto... Fíjate si es un guiño, tío, porque hay muchos guiños a franquicias de Uncharted o a... Y a Candáster o Crash Bandicoot a lo largo del juego, ¿eh? Y estuvieron acusados, bueno, acusados. Subo con la chica, esta vez Celi, que es la protagonista del Bay of the Souls y la actriz esta que no me acuerdo... Ellen Page. Ellen Page, que sale en películas como Juna y demás. Entonces, hubo ahí un poco de... Polemiquilla. De que igual se inspiraron más de la cuenta, aunque... Pero bueno, Mario, ¿qué te parece a ti la historia del juego? La historia, tío, me encanta, tío. Bueno, a pesar de que, como decimos otros, bebe de pelis, pues sí, me encanta, tío, la historia, lo violenta que es. Las localizaciones que vas, que no estás siempre en un punto. Y yo que sé, que vas pasando también por distintas estaciones. Empiezas en otoño, me parece, otoño y verano, no me acuerdo. No, me acuerdo, sí, pero bueno, vas pasando por todas las estaciones del año. Sí, verano y luego otoño, luego... Muy bien, tío, y la jugabilidad... La jugabilidad, vamos a llegar a la hora, vamos a llegar a la hora, vamos a ir por partes. Pero bueno, eso, que la peli, esta influencia por películas como, bueno, las de George A. Romero, La carretera, de Viggo Mortis... No, eso, la billo, la billo en su día, sí señor. Y soy leyenda de una novela de Richard Materson, El último hombre vivo en la Tierra. Y que es, sí, no veo yo ahí, pero como pasa en las películas de Romero, que nunca te van a decir, el origen de la infección es aquí, eso siempre queda así en misterio. Es algo que es común, ¿no? A todos estos temas de zombies y de rollos, todo el mundo... El The Walking Dead, espero que cuando acabe la serie lo digan, porque en el cómic yo no me lo leí mucho, o sea, llegué hasta donde la prisión, que es la tercera y cuarta temporada, y a mí me dijo una vez, una chica, o sea, que el porqué del virus, o sea, que creo que hay un porqué. Pues podría ser, pero es algo que siempre, siempre es una constante casi en todas estas películas de zombies y de tal, que siempre aparecen ahí todos ya en modo chungo, pero nunca se sabe por qué, ¿no? Jorge es una, no sé, como que nunca quieren explicar muy bien. Sí, hombre, tienes, por ejemplo, la de 28 días después, que sí se explica, porque es como una especie de mutación del virus de la rabia, que es cuando vimos ahí, ya dejaron de ser zombies para llamarse ahora modernamente infectados, que corrían, corrían, que se las pelaban los... Claro, es que ahora sí hay dos tipos de zombies, los lentos de Romero y los infectados de, ¿qué dice este hombre? Porque estos, estos corren que se las pelaban. Sí, que una de las diferencias que tenemos aquí, bueno, aparte del aspecto este que tú lo describiste bien, Jorge, que son así como un poco, no sé, como que tuvieran esos champiñones y rollos raros por los caretos, las diferencias que tenemos con los zombies es que aquí tenemos tres tipos, si no me equivoco, de infectados, ¿no? Unos que se corresponden con diferentes niveles. En un primer estadio aquellos tíos corren, pero vamos, se tiran por ti, que lo flipas. Luego hay otros que son muy cabroncetes, los chasqueadores, creo que los llaman. Sí. Que van ya, esos sí que tienen ya movimientos un poco más como a los zombies. Luego existiría el tercer nivel, ¿no? Que no recuerdo ahora exactamente cómo los denominan en el juego. Los hinchados. Los hinchados. Son como estos grandes que ya hemos truitos ya de considerables proporciones y que nos tendremos que enfrentar a unos cuantos durante... Como una variación de los chasqueadores a una mutación así, como una evolución casi. Sí, efectivamente. Pero lo que es el primer estadio de todos, los tíos prácticamente son humanos. Son humanos un poco idos de la perola, ¿no? Pero no tienen ninguna mutación ni ninguna... Como si tuviesen la rabia. Y luego también hay que decir que hay zonas del juego que hay como esporas, ¿no? Esporas que si las respiras y tal te convierten ya en infectar. Entonces el protagonista se pone... Efectivamente. Te puedes infectar así o te puedes infectar por el mítico... Mordisco. El mítico mordisco de todos estos bichos, ¿no? Que tenemos ahí. Pero vamos, que el tema de las esporas tampoco explica si es un árbol, si es una seta. Una seta tipo Mario o no explica nada. No explica nada, ¿no? No explica nada, ¿no? Vamos a avanzar. Esto en lo que respecta a historia, hemos hablado un poco de lo que son los zombies. Los infectados, estos niveles y las diferencias que habría con un zombie normal, ¿no? De toda la vida. Pero ahora si queréis vamos a pasar ya a hablar de... Vamos a dejar para el final del todo el gameplay, de qué va el juego, cómo se juega, qué tal. Para meternos ya en aspectos más técnicos. Bueno, vamos a pasar al tema gráfico ya. Bueno, decir que este juego nosotros lo jugamos los tres, que nos vino como caído del agua, remasterizado en PlayStation 4. No lo conocemos en PlayStation 3. Así que nosotros vamos a hablar única y exclusivamente a lo que se refiere de la versión esta nueva que salió para PlayStation 4. Gráficamente, venga, yo lo último en opinar. Como estamos de izquierda a derecha siempre, a ver, Jorge, que nos hablas de los gráficos, ¿qué te parece? Gráficamente, gráficamente, gráficamente raya un nivel impresionante para ser una remasterización. Lógicamente no es un juego... Yo no sé si estará hecho de cero o no. Si, lógicamente, partirán de la base de la Play 3, tampoco entiendo mucho, pero gráficamente tiene unos detalles cojonuísimos. Luego tiene la opción del tema de los 60 frames, siempre hay 60 frames, y aquellos, los giros de cámara y de todo, ganan una suavidad increíble. Siempre hemos jugado, digamos, con la 360, hemos jugado a 30 por ahí, pero macho, cuando pruebas eso, dices, vuelves otra vez, tiene la opción de quitarlo, vuelves otra vez a 30 y dices, hostia, vamos a hacer esto. Sí, sí. Pero Mario, tú, ¿qué nos puedes decir del apartado gráfico? Gráficamente es una pasada, y sí, sí, yo probé en casi un colega la versión de Play 3, hay un poco, un poquitín así de la historia, y bastante en el multijugador, y se nota, tío, se nota de todo, tío, en el multijugador, se nota en todo. Creo que la expansión que viene también en el juego, el DLC Left Behind, pues también está también ahí remasterizado a tope. Y que los que lo hayan jugado en su día en Play 3, y lo juegan ahora en Play 4, lo tienen que notar. Pero una pasada, tío, los reflejos, las expresiones faciales, el movimiento, tío, ya no voy a decir hasta, y los escenarios, tío, de estos que puedes ver las distancias, las montañas y todo, tío, es una pasada. Sí, cascadas, nieve, hay nieve que está muy bien hecha. No, las físicas también del juego, tío, que tienes que jugar ahí, bueno, si yo lo comentaré luego en la jugabilidad. Sí, efectivamente. No, gráficamente el juego, a ver, yo no sé cómo, el de Play 3, yo vi vídeo, yo creo que debe de rozar también un nivel más importante en PlayStation 3, pero aquí es una virguería, yo, sobre todo que son, cómo están hechos los caretos de la peña, es que al tío lo enfocan de cerca y se le ve hasta la última mancha de mierda de la camisa, es como una definición brutal para él, o sea, cuando lo cogen de cerca al tío, tú te fijas en detalles de eso, de camisas y de tal, y es que parece real, talmente, o sea, es increíble, tiene un nivel de detalle ahí brutal. Los escenarios son impresionantes, son impresionantes y además algo que agradezco yo aquí mucho, que ya sabes que yo soy muy fan del tema de lo variado, es que para ser un juego, bueno, no, a lo mejor no es de terror exactamente la palabra que habría que decir, pero bueno, vamos a decir... Acción y terror, sí, pero bueno, de ese palo, para ser un juego de esos, no nos encontramos como en Resident Evil, en Silent Hill, los rollos así que es todo oscuro, siempre oscuro, sino que aquí tenemos partes que sí, que iremos por dentro de edificios, iremos por túneles o por historias así, y ahí habrá oscuridad, pero tenemos muchas partes que vamos por el exterior, y ahí tenemos, es impresionante, y es de agradecer que se mezcle un poco, o por lo menos desde mi punto de vista, el que mezcle exteriores tan sumamente bien hechos, además hay muchísimos exteriores, mogollón de exteriores, que se mezclen un poco y que no te dejen, porque a mí es cuando me empiezan a aburrir los juegos estos, cuando me meten siempre a túneles, oscuridad, túneles, oscuridad, todo me parece igual y después de un rato ya pierdo el interés. Eso en el 4, tío, que no jugaste, ya había más exteriores, tío, en el 4, tío. En Resident Evil estamos hablando, ¿no? Sí, pero que sí, a ver, que juegan con eso, con que dices tú, como muchas pelis, todo oscuridad, luego te hablan luz, la luz y oscuridad juegan en apartado gráfico y tal, y artístico. Además está muy bien detallado, supongo, o quiero pensar, que todas las ciudades y localizaciones del juego que más o menos se parezcan a sus correspondientes originales. Sí, que haya un edificio por lo menos real, ahí donde estás, o un monumento, así una estatua, y dices, pues esa estatua sí es real. Sí, sí, está todo muy bien hecho, muy bien reflejado. Las armas son creíbles, y luego hay creo que un pack que dice realista, que las vuelven más realistas todavía que... Sí, no, gráficamente, a mí por lo menos, Jorge, a mí me parece una virguería, tío, gráficamente. No, gráficamente no se le puede al juego reprochar nada, como comentaba antes, para venir de una versión de Play 3, lógicamente. Este juego, en Play 3, creo que leía que bufaba, vamos, que te hacía bufar ahí a tope... Sí, que era, que las prendía a fuego ya la Play 3, lógicamente, a la Play 3, lógicamente. Y, bueno, y los efectos de luz y de tal, son impresionantes, están muy bien hechos. Sí, lo que es, el tema, hay una parte en la que manejas un caballo, está hecho de puta madre. Muy bien. El tema, la chica, cómo está hecho por los complementos que lleva, cuando la toca a ella sola, que lleva el arco, que lleva tal, pues... Sí, se la puede ver hasta el llaverillo ahí colgar de la mochila que lleva la chica. De la mochila que lleva y tal. Sí, hay mucho detalle. Sí, sí, está hecho al detalle. También hay que reconocer que son juegos pasilleros, que no son juegos de mundo abierto que requieran un currazo de la Virgen, pero aún así, para los escenarios que mueven no son tampoco tan pequeños, son semiabiertos, por llamarlos de alguna manera, y el nivel de detalle que impregnaron en ellos, yo creo que es loable, ciertamente. ¿Queréis aclarar algo más de los gráficos o avanzamos de apartado? Avanzamos. Avanzamos. Vamos a sonido. Vamos a sonido. Vamos a meternos con el sonido. Voy a quedar yo para el final, como siempre. Jorge, vamos, ¿qué puedes decir? Sonido, música, doblaje, todos estos rollos. El doblaje es cojonudo. Es de agradecer que, para mí, a fecha de hoy, venir un juego ya con subtítulos, ya es un atraso. O sea, el juego tenía que estar doblado sí o sí. Y pasó también con el tema del GTA. Mira, aunque lo doble el gitano aquí de la esquina. Sí, o Adam Baldin. No queda que lo doble, pero esto tiene que venir doblado. Y el juego este, el doblaje, el trabajo de doblaje, está muy bien. El tema de la música, ¿sale el guitarrista este o quién es el compositor este, Mario? Guille, creo que me has pillado, tío. No me digas, tampoco es una música de guitarrilla española, me parece, que acompaña por el fondo del juego. Tampoco es una banda sonora que digas... No es que destaque tampoco, ¿no? No es que destaque tampoco y poco más. El nivel sonoro, sobre todo, el ruido de las armas, efectos y demás, está más que correcto. Mario, ¿qué te parece? A mí el apartado sonoro también, le doy muy buena nota, tío. Me encanta, a pesar de que las melodías son así de guitarrilla, como dice Jorge. Pero me encantan, tío, esos temas que hay. El tema de guitarra que hay para el lazoz normal y luego para la expansión, me encanta. Y el apartado sonoro, pues el doblaje, un doblaje acojonante, tío, de cine. Y no lo sé cómo sería en versión original, porque yo creo que se puede, ¿no? Poner en versión. Pues, no me doy cuenta si tiene ahora la posibilidad... Sí, sí, pero posiblemente sí que salga para eso en el idioma, ¿eh? A lo mejor el doblaje original, el sonido, o sea, es más todavía más acojonante, tío, todavía. Que pasa como en el cine, que te pones a ver una peli aquí doblada, que está en 5.1 y te la escuchas en inglés, yo qué sé, a tope o en 7.1 y oyes todo, tío. Y acojonante, yo qué sé, los sonidos de los enemigos, tío, que flipas, tío, que es ahí... O sea, que cada enemigo tiene un sonido distinto, los infectados a los chascadores y cómo en el juego, bueno, cómo caen los truenos, tío, la lluvia, tío, cuando te acercas un cristal y está lloviendo, muy bien, muy buenos efectos de sonido. Con los de las armas, muy buenos, tío. Y yo más de lo mismo, doblaje me parece que es espectacular, por lo menos a mi entender, bien implementado de que hablan cuando, o mueven los labios, que no hablan cuando les sale de los huevos, que va bien sincronizado. Va bien sincronizado. Va bien sincronizado el doblaje, es tremendo, se ve que pusieron aquí mucho empeño en el tema de hacer bien el doblaje, de no, las voces y tal concuerdan perfectamente, con los personajes, con la edad de los mismos, y sonoramente, lo que hablábamos Jorge y yo antes, pues, está bien, tampoco es un apartado que destaque y digas tú, joder, voy a coger y voy a poner la banda sonora en el coche cuando vaya a currar. No, o sea, está bien, ambienta de puta madre, Jorge, pero bueno. Tampoco vas a poner aquí a Hans Zimmer, Hans Zimmer, que es de los de Batman, que empieza como lo de Batman, ni vas a poner Mortal Kombat, ni una música tecno ahí de fondo, no. Pues es una música suavecilla, de ambiente, como esto que te puedes encontrar en un ascensor de estos de gente con pasta, de musiquilla suave, tranquila y poco más. Sí, porque casi ni molesta en el sentido de que estés siempre más pendiente de si oyes ruidos aquí, allá, que es que la música está ahí, es también tan vital, pero tampoco es una cosa. La música está puesta en ciertos momentos clave, tío, cuando ves algo así, o así algo de la civilización pasada, o no sé, o algo bonito ahí. Pues no sé si queréis tocar algo más del sonido. No, por mi parte. Pues vamos a ver, hemos hablado del argumento, hemos hablado ahora del sonido, hemos hablado de los gráficos, creo que ya es hora de meternos en el último apartado, que en este caso sería la jugabilidad, cómo se juega el juego, si se juega bien, si se juega mal, las mecánicas, en qué consiste exactamente, y todo este tema. Dale madera, Jorge. Bien, pues aquí, después de haber visto los apartados amables del juego, uno por uno, pues aquí vamos a, yo por lo menos voy a sacar mi lanzadilla más personal. Que comentar brevemente, que los videojuegos han evolucionado, eso es más que evidente, pero ¿hacia dónde? Y aquí ves el caso, es un caso típico, porque yo me meto en un foro y veo obra maestra, pero juegas al juego para mí, y esto para mí es una película jugable, es una evolución a los FMV de Sega Mega Drive, que te dejaban apretar un botón, o dos, o tres, o los que fueran, y tú era prácticamente una película. Esto, si le quitas la parte de gráficos de la película, o sea, si quitas lo que son las cinemáticas y demás, te quedas directamente con el juego, nos encontramos con una especie de guía software, venido a menos, o Sprinter Cell, tema de ocultación, siempre los mismos enemigos, muy poca variedad, siempre las mismas dinámicas, es el juego de, traeme una escalera, mueveme un contenedor, o la otra que no sabe nadar, traeme un palet, para pasar por un lado. O sea, Resident Evil 4, cuando salió se le acusó de, pues, de que solo era apretar una palanca, que no había puzzles, que tal, esto es lo mismo, pero peor, mucho, el juego mucho peor que Resident Evil 4, Resident Evil 4 probablemente es una puta maravilla, para mí. Y qué más contar, si es que no hay nada más, si le quitas el tema de la historia, si la historia fuera una mierda, los gráficos les hubiera hecho, en vez de Naughty 2, les hubiera hecho otra gente, peores, y tal, este juego era de un 6 y un 5. Lo único que gráficamente es muy bueno, no le puedes poner un 6, tal, pero el juego en sí, la parte que es jugable, es malo, malo, pero de conciencia, y aburrido. Yo lo he jugado, he tirado para adelante, por la historia, es decir, he llegado y he dicho, voy a querer a ver qué pasa luego, a ver qué tal, pero el juego, el cansino, hasta no más. Si luego tienes el tema del DLC, qué tal, y no me han indicado ya ganas ni de jugarle, porque es la historia. Esa es mi opinión. Mario, ¿qué puedes apuntar tú en este apartado? Jugablemente, tío, me encanta el juego, tío. No voy a decir que es una cosa nueva, porque, a ver, el juego es, lleva sigilo, que eso ya lo vimos. Llevación, que ya lo, o sea, el sigilo ya lo vimos, ya que se nos pinten cero, o Metal Gear, Acción, ya la vimos, pues, también en esos juegos, o en otros de esta compañía, en los Uncharted, ¿no? Aunque este no es tan desenfrenado como los Uncharted. A ver, este es de sigilo y evasión, y hay partes ahí que te quieren dar terror, que te provocan tensión. Y está bien, tío, las partes de... que tienes que usar eso, los contenedores o los tablones, ¿no? Pero puzles, puzles así chungos no hay. Mola las partes jugables que puedes interactuar con los NPCs, con los protagonistas del juego, que les preguntas cosas del pasado, o de... Yo que sé, de opiniones de momento, de qué te parece esto, o te cuentan anécdotas. También está bien cuando vas por ahí y vas recogiendo notas de... escritas por gente, o a veces grabadoras de... Oye, eso está muy bien lo de los dos, cuando suena la voz por el mando, ¿eh? Por el mando, sí. Tú hubieras escuchando la grabadora, sí, sí. Por primera vez, cuando compré la consola, hace casi un año, en el Killzone South for Jorge. Ahí yo soy de la... Sí, que salía lo mismo, yo era una... Salía lo mismo, la pasada. Y... Y no sé en qué otro juego más salía la grabación así, por el... Y creo que en el Wolfenstein, yo no me acuerdo, tío, de que lo jugué a un New World para Play 4. Y... Y luego, a ver, hay gran variedad de... De armas, ¿no? Y cada... En el juego, y cada arma tiene... Tiene sus pros y sus contras, su potencia. Puedes mejorar las... Las armas del... Del juego. O sea, pues aumenta, yo que sé, el cargador. Yo que sé, la distancia de... De... Del alcance, de las balas. Puedes mejorar la salud del tío, las habilidades. Y eso lo vas consiguiendo, pues, buscando en el juego. Porque tienes que rebuscar bastante en los escenarios del juego para... Para encontrar eso. Porque si no, no te comes... Como dices tú, Biserman, y los mocos, tío. Los mocos, sí. Porque como juegues en difícil... Tú te lo pasaste normal. No, normal, normal, sí. Yo en difícil y acojonante. ¿Y tú, Jorge? Yo me lo jugué en difícil y la parte de la que dices es que... A mí me resulta tedioso entrar en una casa, no encuentras nada, o encuentras solo lo que llaman ellos engranajes, o lo que sea. Sí, engranajes. Y... Tampoco. La variedad de las armas es... ¿Tienes un arco, una escopeta? Un arco, unas... O sea, tiene las pistolas, ¿no? Que tienes una automática, un revólver, luego encuentras un... Y encuentras un man, ¿no? Sí, pero que vamos, que prácticamente casi todo... En muchas partes del juego va a haber armas que no las vas a utilizar porque las tienes vacías, porque no hay munición para ellas. No sé, yo es que... Es que hay que ser un poco... Es que depende de cómo sea, cómo juegues, tío. Es que si, por ejemplo, tú te lo vas a... Te mola darle cera ahí con los enemigos, con las armas... Yo es que agarraba balas ahí hasta que veía que se petaba el cargador y ya decía... Luego en la parte final sale un M16, sale una ametalladora... En la parte ya final del juego que nada, que la coges con cinco balas y no la vas a usar apenas. Sí, sí, el subfusil ese sí, lo usas... Yo usaba mucho bombas, las bombas y con rollos, así que bueno, y el lanzallamas, cuando consigues lanzallamas también le daba mucho madera. Eso es verdad, que puedes, es verdad, con los... Los cócteles molotov... Tienes ahí, tocas el panel táctil de la Play 4 y entras en un menú ahí que te dice, para hacer un cóctel molotov tienes que juntar... Tanto de alcohol, tanto papel y tal, y vas a ir juntando... Vamos, un pequeño menú para darle un poco de profundidad, pero si eso lo comparas con el menú de objetos de Resident Evil, aunque sea el 1... Es como comparar, me cago en 10 un ordenador, con el Spectrum 128 que tengo ahí. Pues igual, un menú sencillote este de las sofás que tampoco... Dicen que puedes aumentar, ponerlo mejor, tío, poniéndolo en plan realista o no sé qué, que ya no tienes todo ese tipo de ayudas. No tienes ni la ayuda esta de Joel de escuchar a través de la pared. Y tú, hostia, ¿y cómo sabes tú que el bicho está en este lado de la pared o en este? Y tienes así dos huecos, tío. Es que yo creo que... A mí me dijeron gente que si nunca jugamos al juego y lo queremos vivir de verdad, tío, es ponerlo ahí en super... Realista, claro. Y flipar, tío. Pero bueno, a mí me gusta empezar por menos que realista, tío. Y dije, pues me lo pongo en difícil. Es decir, tú te lo pusiste en difícil, Jorge, y Bizarro se lo puso normal. Sí, yo me lo pasé en difícil y lógicamente acabas. Porque dices, bueno, yo qué sé, un GTA, pues las misiones son variadas, son otros juegos o tal. Pero es que este juego es, pasas de una zona a otra y lo único que tienes que hacer es que salen un determinado número de enemigos que les tienes que ir barriendo o directamente pasar a la siguiente zona. Y ya está. Y es que no hay más donde rascar. No puedes hacer ni un publico, no puedes hacer nada. Es que no es comparable con un Silegil o con un Resident. No, yo no lo comparo. Si en los foros lo comparan, tío, pues mira. Yo lo sé. Yo también le lanzallamas como tú y nos pegamos aquí a tiros contra todos los... Yo particularmente, jugablemente, comento que es aburrido. Yo es un juego que no sé lo que me darán el game por él, pero vamos, volver a jugar no le voy a volver a jugar. No me resulta para nada interesante. Yo sí lo voy a volver a jugar, tío. Me encanta, tío. Lo voy a dar al caño, tío. Otra vez. Y es un juego que quiero tener en plan ahí, pues, en la colección, tío, que tengo otros juegos, tío. Si te digo yo que... Y a mí, si de verdad no me hubiese gustado, tío, te digo que hubiese hecho como el Watch Dogs que... Pero este juego sí me valió la pena esperar y comprármelo, tío, al mismo precio que el Watch Dogs, tío. Jugablemente, lo adelantábamos al principio del análisis, que lo que más peso tiene en el juego, con diferencia, es la historia. En la historia, sí. Con diferencia. Jugablemente, pues, es... A mí me gusta la mecánica del juego, pero es cierto que también ahí, Jorge, tiene razón, que es repetitivo. Se basa en esconderse, en ir a por los tíos. Si quieres ir a saco, pues... Es un reciclado de un charter, sinceramente. Claro. Pues, jugablemente, tío... Quinten Evans también tenemos. A mí me gusta más este que el un-charted, además que son distintos, tío, porque el un-charted y en plan aventuras y acción, y este y en plan acción y algo de terror, tío, de ocultación. Tiene un poco de todo. Yo no sé cómo son los un-charted, pero este intenta como mezclar, según lo veo yo, desde mi punto de vista, te intenta, por un lado, mezclar el tema este del sigilo con el tema de la acción, pero también tienes ahí como un poco elementos de RPG, por así llamarlo, en el tema este de que puedes ir como mejorando el personaje, las armas, la no sé qué. Como que puedes tú ir mejorando habilidades, ¿no? Y rollos. Y luego a ello añaden un pequeño componente de exploración que para mí es lo que hace que el juego dure mucho, porque realmente... Si vas a piñón... Si vas a piñón... Si vas a piñón, durame... Pero a mí me sorprendió que me duró muchísimo el juego. Eché muchas horas, pero ¿por qué? Porque es lo que decíais vosotros. Tienes un escenario que son escenarios cerrados, pero a la vez son bastante amplios, no es un pasillo, puedes moverte por diferentes estancias y por diferentes sitios. Y claro, como tiene también ese componente de, vamos a decirlo, de survival en el tema de que todo escasea, balas, botiquines, no sé qué, pues tienes que andar dando vueltas y vueltas y vueltas por el escenario para intentar topar, encontrar, bueno, eso, munición y recursos, ¿no? Entonces, realmente es eso donde pierdes la mayor parte del tiempo, en la exploración. Si esto no tuviera exploración, estaríamos hablando de un juego, no sé lo que podría dar, 10 horas, no me atrevo a decir, 10. Es que si no exploras, tío, también, ¿cómo encuentras las varas o los engranajes? Es que yo no sé cómo sería, tío, hacerlo a piñón sin... Claro, igual no se puede, igual no se puede hacer. Por eso digo que intentan con un poco, con el elemento este de la exploración, alargar artificialmente la vida del juego. Porque, pese a que los escenarios no son pequeños, tampoco son enormes y tampoco daría, si no tuvieras ese aliciente de buscarte un poco la vida, tampoco te iba a durar mucho más, quiero decir. Pero yo creo que yo explorando perdí muchísimo tiempo, pero perdí una barbaridad. Yo creo que la mitad de lo que me duró el juego, que lo perdí explorando. La pregunta que te voy a hacer Marcos y luego se lo hago también a Jorge, a trago tipo que estás ahora hablando, ¿cuántas balas te quedaron ahí o a o proyectiles del juego, tío, al final? No recuerdo, sí, me acuerdo bien, del lanzallamas lo tenía casi siempre bastante petado, el lanzallama, pero había de otras cosas, escaseaba, de otras cosas escaseaba. Yo recuerdo que el lanzallamas llegaba a encontrar como muchos cargadores o lo que fuera del lanzallama y solía tenerlo casi siempre bastante potente, pero sí que había de otras armas, de pistolas y de tal, de pistolas, yo creo que no la usaba tanto y había una pistola que no encontraba casi nunca balas. Sería el magnum, sí, y de otras sí, la solía llevar más o menos a tope, que tampoco puedes llevar 60 balas ni nada, tiene un límite. Sí, y como lo mejor es el cargador, y también decir que tampoco puedes llevar un montón de armas a la vez, que tienes que ir haciéndote con una especie de cartucheras para llevar dos armas pequeñas y dos armas grandes. Sí, 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 eso es. Y tú, Jorge, ¿cómo llega hasta el final del juego? Yo le acabé corriendo. ¿Corriendo? Porque si te lo sabes montar, casi no te hace falta ni disparar una bala. Yo en la parte final del juego ya no tenía apenas balas, y tirabas a correr, y pasabas a la puerta que tenías que pasar, y a tomar por culo, los amigos quedaban atrás. Ahora os voy a decir una cosa. Yo llegué, yo os voy a decir que llegué al final, tío, con dos balas de la pistola y todo flechas, tío, del arco, que tenía flechas acumuladas, tío, pero... Flechas, yo... Y las callamas, y la escopeta, vamos, y las pistolas, pero... Y la metralleta me gastó las balas, tío, para... Y la escopeta siempre andaba yo bastante pelado, pues... Yo al final, tío, le di caña, le di caña a todo quisquitío del final, tío, no dejé a nadie vivo, tío. No, no, yo también, yo me lo solía ventilar todo. Pero que os voy a comentar una cosa, que... A ver, yo no jugué al Beyond Two Sons, ¿vale? Yo jugué... Tengo muchas ganas de jugar, pero no jugué al juego. Sí. De hecho, de esta gente solo jugué al Fahrenheit, que es el que pude disfrutar en la Xbox original, y me quedé con ganas de jugar a estos por tener Xbox 360. Pero me sorprende mogollón... Me sorprende mogollón que la gente diga que el de las sofás es la polla con cebolla, que para mí lo es, ya lo adelanto, para mí lo es, pero que digan que es la polla con cebolla y que el Beyond Two Sons, que es una película jugable. Ah, eso también... A mí me flipa mogollón porque yo no sé si estamos viendo el mismo juego, ¿no? Porque de las sofás, vuelvo a repetir, en lo que se basa prácticamente es en la historia. Y luego lo comentaremos sobre el DLC, el Left Behind, pero es que la mayor parte del tiempo estamos en cinemáticas. Es que no hay que engañarse. En cinemáticas son apretar, dejar, me han tenido un botón para levantar una persiana, dejar... Quinten Evans, mogollón de Quinten Evans, que están de puta madre, que de verdad que a mí me gustan muchísimo. Pero me flipa mogollón que la gente diga que el otro juego, que es una película, que eso no es un juego, y de este que digan que es la polla con cebolla. Pero yo no sé exactamente si se diferencian mucho o no los dos juegos, pero aquí mucha parte del tiempo estamos viendo una película o participando apretando un botón solo o rollos por el estilo. Eso que lo tenga en cuenta la gente, que no... Yo no lo entiendo. La gente va por modas, va por modas y... Que lo tenga en cuenta también la gente que le mete caña también al Metal Gear, que es cinemáticas. Claro, es que... Y el Metal Gear, entonces, ¿qué decimos? ¿Y qué decimos? Yo no lo sé, como lo veis vosotros, pero a mí me flipo porque estuvo una temporada ahí que la gente cuando salió el Bellón Tussauds, es una mierda que la película, la película, la película, dale la película, sale en la sofá, es una polla porque no sé. Pero tío, ¿estamos viendo el mismo juego o estamos...? Que no me cogen la cabeza. A mí por lo menos no me cogen la cabeza. Bueno... Eso lo pensé, Marcos, ¿eh? Luego... Sigue, Jorge. Yo comentar, primero, el tema de los Quick Time Events que has comentado, a mí me parece el cáncer del siglo XXI para los días. Sinceramente. Porque los videojuegos es interacción, es interactuar, cosa que este juego no tiene. El tema de explorar es tedioso, es como pasas de un chaleadosado a otro chaleadosado para abrir cajones vacíos y a lo mejor encontrar una bala, que vale muy bien. No puedes interactuar con ninguna parte del escenario, apenas. Dices, bueno, a no ser que encuentres una nota o algo. Y el tema de los Quick Time Events, ya digo, es que es como... Los Quick Time Events es como jugar al Dragon Slide, aquel de Antaño Mari Castaño, que cuando tenías que hacer una acción, apretabas un botón. La interacción ahí es mínima, es apretar el botón. Y luego, el tema que has comentado, que es la polla con cebolla que dice a la gente. A ver, lo que he comentado yo, es que... Para esto, juégate un Army of Two o un VR Software, que son juegos de tercera persona, o sea, de acción, mejor que esto 20 veces. Y si quieres un juego de miedo de tal, juega a un Silent Hill o un Resident Evil. Es que está de manera... O estos Project Zero que hay por ahí, o For Even Siden, o... O cosas de interacciones de juego realmente no ofrece ninguna. Te lleva guiado, hace una historia, y hay un hilo entre medias que es un jueguecillo. Digamos un jueguecillo, que es un jueguecillo de tercera persona, que tal. Luego, joder, podías coger y decir, yo quiero este monstruo a ver por dónde la abordo. Tienes. Juego de sigilo, Splitter Cell. Te puedes subir entre dos columnas, te puedes enganchar una tubería. Este tío no hace nada. Este tío te lanza una botella o se esconde detrás de un sopa. No hace nada más. Pero es que, claro, el tío este, ponte también en la piel, que el tío es un tío normal, tío. Se puede, yo qué sé. Ya, por poder, podría subirse a un armario y saltarle encima al tío a lo Assassin's Creed. Pero es que el tío, yo qué sé, como decía, es un pureta. Sí, tampoco en un armario se mete. Cosas que hemos visto en el Outlast, en Assassin's Creed, que lo han metido en el último. En Metal Gear, si no recuerdo mal, se puede meter un armario y hasta Jorge Javier se pinta en el armario y vuelve a salir de él. Solo que no, es que la falta de recursos, porque tirar una botella hasta, joder, es que Solid Snake golpea a la pared. Sí. SunFisher Silva. Si había hasta algún juego de tirar así una moneda, tío, para hacer ping. Sí, está claro. Jorge, que ahí tienes razón de que el juego, a ver, las mecánicas de juego de cuando nosotros manejamos realmente al tío al 100%, que no estamos metidos en QuickTime Eves ni rollos así, son muy simples. No tienen, son muy simples. Es que no busquen rollos raros ni, son hiper simples. Molaría, molaría que, yo que sé, que te pudieses fabricar como un silenciador, ya que te puedes fabricar, que si dagas, que si cócteles motos, pues hacete un silenciador, tío, que salen en multitud de películas en el Max Payne, o aquí en el Walking Dead, que la cumplan así a la pistolilla y ahí, yo que sé, mismamente una botella de plástico o alguna pirulación. Pero a mí, ya os digo, y a mí eso me llamó mucho la atención, de que se acusa un juego y luego sale otro y todo el mundo, yo creo que por moda le digan, joder, pues este está muy guay y el otro es una puta mierda. Hay una palabra ahí en día que lo llamas hate, haters, odiadores. Hombre, yo el Bellion Tucson no he jugado, pero yo me acuerdo del Fahrenheit, que yo tuve también la Xbox One, y tenía más variedad que esto. Yo, el Fahrenheit me parece una puta virguería. Claro. Yo supongo que más o menos, quiero pensar que Heavy Pro. Este juego, yo lo estoy jugando, tío, y es increíble, tío, es que, y hasta a mí, mira, me encanta, aparte que a mí me encanta el cine, tío, hay gente que a lo mejor es que no me encanta el cine, y te dice, va, este juego, mete una cinemática, es una mierda, porque para eso me ve una película, y bla, 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 y yo, joder, pues y a mí sí me gusta el cine, y me gusta jugar. Es que hay que entender que, a ver, el Fahrenheit no hay que verlo como un juego a luz, porque es una evolución de una aventura gráfica. De las aventuras gráficas que teníamos toda la vida, pues eso es una evolución. Claro, la gente que no haya jugado aventuras gráficas, eso no le va a coger en la cabeza, pero a mí me parece un flipón. Quiero pensar que Heavy Rain y Beyond Two Souls vayan por el mismo camino que iba Fahrenheit, o un poco más de diferencia. Y que cada acción tiene su consecuencia, que cambia la historia, que esto es una cosa que, bueno, aquí, eso no es comparable, porque la historia es la que, por mucho que digas, lo puedes hacer un poquitín más difícil o más fácil. Mario, eso es lo más bueno, y eso es el futuro de los videojuegos para mí. Es decir, que tus acciones se repercutan en el juego, porque al final es lo que estamos hablando, una película tiene un inicio y un final, y hagas lo que hagas, o te des contra las paredes con el tío, o te... va a pasar lo mismo. Y luego es que hay gente, va a haber gente también, por otro lado, o sea, de todo tipo, va a haber gente que te va a decir, puf, vaya vara, ¿no? Te dicen seis finales, o yo qué sé, pues mira, a mí eso me encanta, tío. El Dead Rising, por ejemplo, es un juego que tiene varios finales, y en los Resident Evil viejos, si no me equivoco, según si lo hicieses bien o menos, te ponen, o no, bueno, te iban poniendo rango, te ponían rango C, rango D, en los Metal Gear también, pero bueno, se me fue la hora ya. Yo también referirme, por ejemplo, The Walking Dead, el juego de Tensei, de Tensei, el juego en sí era una puta mierda, lo único que era una historia muy buena, y tus decisiones contaban, efectivamente, y tus decisiones contaban, y eso es lo que puso Palote la gente. Es una fórmula más vieja que el Meal, que ya lo tuvimos en los 80 con los libros de Luis de Tocaventura. Si llegabas a una página, si quieres comer el papo con esta, viste a la página 10, y cuando comes los cagados, sigue a la página... Y eso sí, y un juego tenía que variar, tenía que ser cambiante, tenía que adaptar, que ya estamos en el 2014, que es época ya de ello. Sí, como dice Welly Sniper en The Morition Man, estamos en la era de lo nuevo y mejor, sí. Sí, efectivamente, la verdad, que es que seguimos con mejores gráficos, todo lo que quieras, pero con mecánicas del siglo pasado. Sí, que nos han evolucionado, efectivamente. Para acabar, y antes de dar la nota definitiva, vamos a hablar, bueno, por ejemplo, podéis empezar a hablar vosotros, o hablamos del late, dejar, vamos a hablar, y dejamos el multiplayer para el final, vamos a hablar rápidamente un poco del late y delay. Aquí, Jorge, tú no lo jugaste, ¿no? Yo no lo toqué porque, vamos, zona spoiler, esto es de cuando Joel tiene un accidente, digamos, la chica se queda sola... Y se las apaña. Y se las apaña, y cuenta esa parte de la historia. Yo, en cuanto me pasa el juego, si hubiera sido después de la historia, a mí me llama la atención y digo, hostia, a ver qué pasó después de la historia. O antes, a lo mejor, que pasó los 20 años, esos que le damos un salto. Sí, eso, mira, lo estuve comentando ayer con un chaval, que por qué no, tío, no sacó otros dos DLCs, porque ya has puesto esa carne de DLCs, tío, pues que te den la historia completa, tío. Porque te dejan ahí con el final abierto, porque a lo mejor quieren hacer un de las tozas dos, pero... El final, el final, el final es un puto de la madre. Sí, es que es un juego serio, un juego triste, tío. No, 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 que te digo que el final es una puta mierda. A mí me parece una cosa como diciendo, vale, le pregunte a la chiquita tal. Sí, lo comentamos luego, aunque... Pues vamos a hablar, vamos a hablar nada. Voy a poner por encima, Mario, tú y yo, y luego os cedo yo la palabra, porque yo el multiplayer sé que no lo toqué ni con un palo, no tengo, no estoy suscrito al plus, sino como pude probar. Mario, Left Behind, DLC de pago para PlayStation 3, sí que era una remosterización, tuvieron a bien incorporar sin pasar por caja, menos mal. Y en un mismo disco, tío, que yo tenía que lo que puse un código aparte, tío. Eso es, en el mismo disco. Bueno, pues nada, que se nos narra aquí un poco, por muy por encima, no... Lo que dijo Jorge, vamos, que en un cierto momento la aventura Joel no lo vamos a manejar porque es un spoiler, está herido y nos cuenta eso, que cómo se apañó la chica sola ante tal situación en una especie de... Bueno, en un escenario, vamos, no vamos a dar detalle y luego hablar del pasado de ella, que si estuvo en un internado, etc, etc. Sí, es unos, da como saltos temporales entre lo que es, digamos, la parte en la que Joel está mal y esta se tiene que buscar la vida, ella sola, da saltos temporales entre eso y lo que es el pasado de la chica. Vamos, vamos alternando. Cuando acabamos una sección de, digamos, de jugable en la actualidad del juego, con saltos temporales a... Que es otra de las cosas que en esos saltos temporales estamos hablando prácticamente de una película interactiva, tío, ¿no? No hay que hacer nada más que seguir y ver la historia. Sí, sí, además esta tiene muchos toques de interactivo, tío, está, ¿no crees tú así con... Que si... con el escenario, con objetos. Sí, 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 es de... Más que la... que la historia principal, tío, vi objetos interactivos aquí, tío, en un DLC que... Sí. Que durará, yo qué sé... Dura poco. No hay para medir el tiempo como el original, pero... Yo creo que tú me dijiste... ponte que a cinco horas. Yo dije a cinco, pero igual... Sí, igual es hasta ahora más, ¿no? A lo mejor en tres horas o tres horas... no llega a cuatro, tío, en tres horas. Y es que tampoco me doy cuenta porque... no me suplió nada, ¿eh? Jugarlo y no me doy cuenta del tema porque encima no jugué como por el verano, luego marché de vacaciones y lo dejé ahí colgando, pero había jugado poco, ¿eh? Desde el principio. Y yo lo jugué antes de un directo vuestro del otro día de Océan, que estuvo muy bien, y lo jugué ayer por la noche, tío, y no sé, se me hizo corto. O sea, cuando me puse ya de lleno por la noche, tío, es que se me... Sabes, una vez que te pongas igual y como vayas a piñón y no te busques pues balas o notas o yo qué sé, o no interactúes, igual te dura menos de tres horas. Dura poco. Ahora bien, a mí, Mario, a mí la historia, bueno, me gustó. Sí, yo creo que es interesante saber por lo menos qué fue de esta mujer antes de todo el tomate este y qué pasó en todo ese lapso de tiempo entre que... Que Joel nos queda un poco para allá y vuelve otra vez a resucitar y meterse en la arena. Fíjate, si hubiesen sacado, como decís, uno que cuenta lo que pasó desde el prólogo hasta que empieza el juego, hubiese estado interesante, hubiese quitado dudas de quién es la Tess. Claro, por ejemplo. Si hubo Rob, ¿qué es lo que dice? Eso lo dice ahí muy bien, Jorge, que hay esta mujer que además es la típica mujer de estas cañeras que mete caña. Y el amigo este de Joel que encontramos por ahí, que está ahí de superviviente, ahí de, no sé, de... Sí, 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 es que es como que los personajes, no es que estén un poco desarrollados, es que han pasado cosas como Ah, me has hecho esta putada, me debes un favor. ¿Qué favor? ¿Qué pasó? Yo no sé si eso creéis, y aquí ya entro en el terreno total y absoluto de las hipótesis. ¿Creéis que puedan haber hecho esto todo a conciencia con el tema de intentar alargar un poco la pija, el teléfono, el teléfono, el teléfono, el teléfono a cañón? ¿O simplemente tenían ya pensado solo hacer el de la chica y cortar el grifo? No, era a mí que solo tenían pensado el de la chica porque ya después de que hubiera salido la edición de Play 3 tenían que haber sacado algo. Claro, después de haber sacado el de la chica para Play 3, pues eso, tenía que haber sacado otro más, pero ya tenían... Yo creo que no, que ni dijeron nada, nada. Con estos... Pero de todas maneras, de todas maneras pasa igual que con una película o con un tal. Cogen ahora y son caminos abiertos que como vivimos en una escasez de ideas, dice... Spin-off. Spin-off. Joel, con su amigo, viendo de fiesta, o con la otra tía, pum, o te explica... La historia jamás no contada. La historia no contada. Claro, pero acá no hay un juego. Quizás ahí, en las películas, en el cine, ¿no? Tenemos un... A ver cómo lo digo, un lazo de tiempo... O sea, la película tiene una duración. Normalmente, como mucho, ya nos vamos a tres horas, a lo mejor desarrollar ciertos personajes secundarios ahí, a lo mejor no podrían. O sea, pero ¿no crees que en un videojuego, con la cantidad de horas que se le puede meter ahí, sí que a lo mejor se podrían desarrollar los personajes más... Sí, joder, y ese favor, tío, pues se lo cuentas, tío. Haces, te haces... Mira, en este juego que hay cinemáticas, te haces una breve cinemática de cinco o a lo mucho diez minutos, tío. Que lo puedas explicar, a no ser que sea... Que te metas en una trama muy compleja y ya está, tío. Sí, igual que sea. ¿Por qué marear a la perlí, tío? Bueno, multiplayer. Vamos a pasar al multiplayer. Tampoco vamos, porque es que no podemos, de verdad, podríamos hablar mucho más en profundidad de estos temas. Pero es que el juego, es que es historia pura y dura, cien por cien historia. Entonces, no podemos destriparlo. Jugarlo porque la historia, de verdad, que merece mucho la pena y del DLC también. Además viene gratuito si lo jugáis en PlayStation 4. Merece mucho la pena, pero no... Aunque no tengas ni Play 3 ni Play 4, tío, no hagáis la cagada de lo típico que dice mucha gente. Pues me lo veo ahí en portal, ¿por qué no? No sé que fueras ya, no sé que no fueras a tener nunca media station o tal. Sí, que te la ampe de todo. Sí. Pues yo sabe. Multiplayer, Jorge Mario, dadle caña porque yo estoy ya... Vale. Yo aquí le cedo la palabra a Mario, que soy que más suena. Dijo que me cubre la espalda. Como el multiplayer. Ya está. A ver, que el multiplayer es una... Aquí esto sí que es una precuela de la historia. O sea, cómo te habla de las dos facciones que hay en las que salen en el juego, ¿no? Los militares, que es como el gobierno o lo que queda al gobierno que quiere mantener el control. Y otra facción que son los luciérnagas. Que son como la resistencia, los buenos. Y tú tienes que elegir un bando. Los militares o los luciérnagas. Y te va contando una historia, ¿no? O sea, te va diciendo... Día uno. Y vas ahí, pues, vas recogiendo por el escenario en ciertos puntos como suministros. Y tal, ese es un modo, el de... El de por equipo. Duelo por equipo. Pero vamos a ver, pero os pregunto yo desde la más completa ignorancia. Lleva una cinemática, eso del multiplayer, que ya te pasaré para que la añadas aquí a... Pero el multiplayer... Al vídeo. Eva, que tiene como un rollo historia también, ¿no? Es solo de meterse tiros unos contra otros. Es que tú... Es ese, te cuento que... Como que... Una historia que va... O sea, que... Te pone día a uno. Y tal. O semana a una, no sé qué. Y van pasando como los días, ¿no? Y... Y luego es eso que dice... Vas buscando por ahí... Elementos, no sé. Es como... Es muy raro, tío. Pero está muy bien en el juego, tío. Jorge, si quieres añadir algo de lo de esto que estoy comentando yo... Pues básicamente... Yo al principio no me enteré mucho. El problema que tienen estos... 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 Del multijugador. Que es que no vienen bien explicados. Como no hay instrucciones, no hay nada, no viene bien explicado. Yo me paso por foros y está la gente preguntando. Oye, si hago esto tal, ¿cómo se hace esto todo? Es muy triste tener que hacer... Que hacer eso. Sí, yo me acuerdo cuando empezaste tú a jugar, tío, que me preguntaste ahí, porque es que... Claro. Yo no llego a saber algo, que yo lo sé por otro chaval, o porque me vi ahí un vídeo explicativo en YouTube, tío. Es que no te vienen instrucciones, tío. Un lado negativo del juego es, tío. Y de los otros, tío. Que te viene así un puto papel y dices tú... Muy a correr. Y la gente te vienes un peta aquí gigante. Y ya está. Es que no sabes nada, tío, de la mecánica del multijugador. Ahí ya no hacemos carrera, eh. Las instrucciones ya... Es como el modista, ya, ¿no? Que va recogiendo piezas y te haces armas. Pero es que luego, pues, hacer más cosas que eso. Tú puedes, como los Call of Duty que vas acumulando muertes, pues aquí puedes desbloquear como armas específicas, aparte de las principales, y esas las vas desbloqueando con engranajes. Pero, claro, tienes que luego hacer las muertes específicas. Entonces me decía, Jorge, oye, ¿cómo es que lleva ese, yo qué sé, una coraza? Lleva un chalet con antibalas o un casco. Y la estoy vaciando ahí un cargador y dije yo, porque tienes que recoger X engranajes y luego en el juego, pues, desbloquear esa opción y ponerla. Para que así luego siempre tengas, en lo que dura la ronda, ese power-up. Pero el multiplayer, os pregunto yo también, ¿eh? Sí, tiene los típicos modos estos de todos los juegos, de unos contra otros y la bandera y todo esto. Todos contra todos, creo que no, ese no lo tiene. Tiene por equipos, o sea, duelo por equipos, el de la bandera, que en vez de ser una bandera, creo que es un cofre con suministros, ¿no? Como que están las dos facciones ahí en un mapa y dice, pues hay que apoderarse del suministro que está allí, que con ese lo necesitamos para sobrevivir. Porque tienes uno que es el último hombre en pie, ¿no? Que es todos contra, duelo por equipos, pero que solo tienes una reaparición. Y se basa mucho en cooperar en el multijugador. Si vamos ahí a lo Rambo, a lo, yo qué sé, no se puede, tío. Tienes que cooperar. O sea, si yo estoy con Jorge y con otro jugador, tenemos que ir juntos, tío, en patrulla. Porque si vas tú solo contra los otros, si los otros cooperan, o sea, te fuen a ti y a todo el equipo. Porque puedes poner bombas, puedes poner trampillas, tío. A ver, vale que siempre hay el típico set ahí, campero, que se pone ahí y espera que venga. Y claro, y vamos yo y este hombre por ahí y nos fraya. Y mientras viene el otro por detrás y nos mete cera, tío. Pero bueno, yo creo que hicimos buenas partidas. Yo, Jorge, ahí que... ¿Eh? Jorge, comenta. Sí, la verdad. Lo único que, hombre, el modo multijugador, pues... Lo bueno es jugar con el resto de la gente y comunicarte con ellos para crear tus estrategias y tal. Porque tú y yo íbamos a nuestro puto pedo y... Sí, pero cooperábamos más o menos tú y yo. O sea, tú y yo cooperábamos. O sea, si cooperábamos con el compañero ahí de equipo y tal. Pero básicamente es los modos de juegos de Call of Duty... Sí, pero no es un Call of Duty, no puedes ir a lo Call of Duty y tal, 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 tal. Hay más así tipo de sigilo, de ir con más cuidado. Y después el otro tema que nos lo hemos hablado, el tema de las coberturas a mí que sean automáticas, a mí me dejó de un huevo. A mí me gusta llegar a apretar el botón y que el tío se cubra. O sea, no, que el tío esté ahí... Sí, es cierto. Eso no lo comentamos. Se cubren cuando te arrimas a... Sí. Abre a pared cuando quiere y le da... Claro, o lo ve el bien. Sí. Pues yo no sé si queréis añadir algo más del multiplayer. No, pero en este caso del multiplayer que metieron los mapas de pago que hubo en Apple 4, que metieron unos cuantos de ellos, creo que unos cuantos de ellos, no sé, y van a sacar más pack de mapas. No sé si dieron un mapa o algo así gratis para... Para el multiplayer. Ah, sí, una o dos cosas más, Marcos. Es verdad, que tienes tu avatar y lo puedes, según vaya subiendo de nivel, que se me olvidaba, puedes personalizar, pues ponele que si un gorro, que si ser tío o tía, sí, pues personalízalo. Y que ahí, lo que no me mola, tío, que como en todo, tío, que te cobren, yo que sé, por... Hay gorras, ¿no? Por ejemplo, pone una gorra de España, que te sales con la bandera de España y te pones un euro. O yo que sé, o... Ah, o sea, que tienen también el tema este de pagar por... Micropagos tienes ahí por fijadas, sí, por fijadas esas de estéticas, tío. No sé si luego tendrás micropagos para armas así, que les cambias el skin del arma, así que... Te dije que había un modo que se llamaba pack de armas realistas. Es increíble esto de los micropagos, de todo eso. Sí, yo ahí sí que no pasó por caja, como dices tú. No, ni de coña. A mí ahí no me van a pillar nunca. No me van a pillar como aquí, Andrés, trata que me conteste tú que tenías puntos ahí o... Claro, acumulados, sí, pero porque sobraba, digo, por no solo regalo, y un coche desde ahí con límites, digo, pues no lo pillo y a tomar por el culo. Pero era porque eran puntos, porque Microsoft lo montaba así. Que ahora no lo sé, ahora debe de ser, debió de cambiar, ¿no? Incluso ahora debe de ser pasta, ¿no? Los micropagos, no, ahora la 360 es verdad, lo cambiaron a euros, los points ahora los pasaron a euros. Pero eso era una mierda, porque cogías, yo que sé, 500 puntos o lo que fuera, y el juego te costaba... Eso es. ...el año de 375, y dices, ¿y ahora qué hago con 100? Y claro, tú no podías meter la pasta justa que te costaba el juego. Sí. Entonces, una mierda cada sistema, como todo. Bueno, vamos a cerrar ya, si os parece. Sí. Nota y conclusión así, típico, ¿qué os parece el juego? Si lo recomendáis o no lo recomendáis. Hola, Jorge, estás el primero, dale madera. ¿Qué le pondrías tú? Yo le nota. Sí. A ver, vamos a ver, nota, como película, yo le doy un 8. Como videojuego, yo le doy un 6 tirando a un 5. Necesita mejorar mucho y bastante. Para nota final, el que quiera una buena historia, con algo entre medias, que se le puede llamar juego repetitivo a más no poder, pues que se lo compre. Y no te gustan los zombies, no te gustan los infectados. Y que haya niños por medio, por ejemplo. Que haya, sí, lo que dice Mario. Y que haya, que haya, que haya, que haya esto, joder. Me he centrado. Que el que no le guste mucho los juegos en tercera persona, que huya de él como papé este que no le va a resultar demasiado interesante. A lo mejor yo en el fondo, no sé, espero cosas, espero cosas de lo que ahora mismo la tecnología actual no puede ofrecer. Pero bueno, yo creo que hay juegos mucho mejores que este, que están con peor nota que este. Para mí una obra maestra, por supuesto que no existe. Mario, conclusión final y nota. Nota, pues yo no voy a decir, es un juego de 10, pero le voy a dar un 9 en todos los aspectos, tío. Aunque la jugabilidad sea así repetitiva, tío. Porque me gustó, tío. ¿Qué le voy a hacer? Pero no voy a comparar con, como otra gente, con un Silent Hill, como me dijo este hombre, que lo comparan por ahí, o un Resident Evil. No, no, esto es distinto a esos juegos. Este juego te va a gustar, tío. Si te gustan las pelis así en plan, soy leyenda de Roa, pos apocalípticas, o el rollo zombie. Y si no te gusta eso, no te gusta la acción, o no te gustan historias que salga una niña ahí de por medio y tal, tío. Por ejemplo, pues no lo juegas, tío. Te lo ves así como dije yo, por YouTube, o te ves por ahí que hay de las fuerzas la película, que son todas las cinemáticas juntadas, creo. Y acabas antes. A mí me parece puta madre el juego este. Y que salió a un precio, bueno, pues a ver, a mí me quedó 40 euros, tío. Pero si no serían 50, tío, y ya podían sacar más juegos así. Sea o no remasterizaciones. Sí, sí. Pues yo voy a coincidir contigo. En la nota le voy a dar un 9. A mí personalmente el juego me gusta, hay que echarle en cara de verdad lo de las mecánicas repetitivas y simples, mecánicas simples y repetitivas en lo que se refiere a la parte jugable del juego. Pero la historia me parece un pasote. A mí personalmente que, hombre, las películas de zombies no me disgustan, veo Walking Dead también y estos rollos. Pero tampoco soy yo un fan ni rollos así de los juegos estos de los survival horror y de todas esas historias. De hecho, ya lo dije en alguna ocasión, Resident Evil yo lo dejé en el 2, jugué al 2, se acabó. No volví a jugar nunca más a Resident Evil. Y Silent Hill creo que jugué al primero de todos un poco, no lo llegué ni a terminar. Nunca más volví a jugar a... Son juegos que a mí particularmente tampoco me llaman mucho la atención. Pero tengo que decir que este me cautivó desde el principio. Y mucha parte de culpa de que me enganchara el juego, aparte de por la historia, es precisamente por lo que comentaba al principio del vídeo. Porque todos estos juegos como Resident Evil y demás, te suelen, hasta donde yo jugué, te suelen meter en pasillos oscuros, escenarios repetitivos hasta la saciedad, que te vuelves loco. A mí eso me acaba aburriendo, me acaba aburriendo. Y este no, pues este, lo he dicho, tiene una variedad brutal, tanto pasas por las diferentes estaciones del año, diferentes localizaciones a lo largo de Estados Unidos. Tienes interiores muy oscuros, otros menos oscuros, pero también tienes exteriores, juegas de noche, juegas de día, juegas de invierno, juegas de primavera. Entonces, a mí eso me llamó mucho la atención desde el principio y la verdad es que eso, para mí, ejerce parte de que se lleven nueve. ¿Lo recomiendo? Sí, yo lo recomiendo porque ya digo, yo no soy un fan de estos juegos y a mí particularmente me ha encantado. Y yo, en lo que a mí se refiere, me voy a quedar con el juego. Me voy a quedar yo ahora, desde ya la generación pasada, me voy quedando con juegos contados, los que yo creo que me hicieron tilín, por así decirlo. Y los demás los vendo, los cambio, los que tal. Pero este en particular, me voy a quedar con él. De hecho, los dos de lo que llevamos con la PlayStation 4, los dos únicos que me voy a quedar de momento son este y a mí particularmente con el Westos me voy a quedar. Me voy a quedar. Así que, nada, gente, yo creo que con esta conclusión, como estoy en bizcocho de cómo el, lo que dice siendo lo de abajo, y podemos dar por concluido ya el análisis de las sofás. Yo creo que la gente que tiene aquí, después de escucharnos, que puede formarse ya una opinión, si queda algún mortal en la Tierra que todavía no lo haya jugado, este dubitativo de lo pillaré, no lo pillaré, lo alquilo, lo pongo. Pues creo que se puede formar ya una opinión bastante buena. Pueden, lo que sí que a lo mejor yo digo que la gente que lo quiera jugar y tal, pueden esperar a que baje de precio, o que lo vean semi nuevo ahí, que yo creo que en un año a lo mejor sí baja, ¿no? El de la Play 3, hasta que no salió de este remaster, no bajó a 40 euros, y ahí conozco gente que tiene Play 3 y no tiene Play 4, no hay juego que dice, joder, ¿por qué vale igual casi en la Play 4 que en la Play 3? Hay juegos que se devalúan rapidísimo y otros juegos, te miras a lo mejor un FIFA, uno de estos, y pasó un año entero y sigue valiendo 70 euros. Mira, este juego, este, el Wii Music de los huevos, me valió 1.5 euros, tío, y sin embargo lo ves ahora en el game que vale 15, tío, y es flipante, o sea, la especulación, tío. Es brutal. Pues nada, Mario, Jorge, muchísimas gracias por acudir a la llamada del ahorro, como dirá. Y estar aquí para comentar este de las sofás, Jorge, muchísimas gracias, y nos vemos por aquí en otras historias que nos traen sobre el mar. Gracias a ti, Marcos, tío. Venga, pues un saludo a todos, espero que os haya gustado, muchísimas gracias por visualizar el vídeo hasta aquí, o escucharlo en MP3, y nos vemos en el siguiente. Adiós, gente. Hasta luego.